¡Suscríbete al canal! Un hombre capaz de convocar ejércitos. Implacable, intrépido, luchador nato. La muerte de un vikingo dependía del destino. ¿De qué le sirve la armadura? ¿O el miedo? ¿De qué le sirve la armadura? La gente murió de hambre. Pero sacamos lo peor de nosotros, como bestias. Engordando con la miseria de su pueblo. Ragnar fue uno de ellos. ¡Comamos! Y así, bajé de las montañas. Me uní a los hijos de Tyr. E hicimos algo para solucionarlo. Habíamos acudido para ocuparnos del problema con las alimañas. ¡Cuérdito! ¡Notreje! ¡No es su... ¡Quememos ese fortón! ¡Fuego quemado! ¡Quemá de ese fortón! ¡Que rime, culipita! ¡Acabad con esta plaga! Durante mucho tiempo se creía que los vikingos eran una leyenda, no más que una fábula. ¡El fortón! ¡A quemarlo! ¡Quemadlos! ¡Ja, ja! ¡Comida! ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Por eso vinimos! ¡Encontremos el resto! ¡Por los nuestros! Se habían apropiado... ...de la comida de su pueblo. ¡Ibamos a recuperarla! ¡Quemad todo lo que prenda! ¡Excelerá la comida! ¡Otro invasor... ...habría sido más clemente. ¡Quemadlos! ¡Tenemos que recoger! ¡Proteged esto! ¡Proteged esto! ¡Se retira! ¡La victoria está cerca! ¡La comida es vital para los nuestros! ¡Proteged esto! ¡Proteged esto! ¡Aquí estaba la comida! Antes, en el valle de Balkenheim, se extendía un gran bosque. Los caballeros lo tolamos entero antes de que regresaran los vikingos y allí encontramos las ruinas antiguas de los clanes de los hijos de ti. ¡Vaya sorpresa! ¡Vaya sorpresa! ¡Arribes, escuipita! ¡Adelante! ¡Uníos vikingos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los vikingos registran en la piedra los logros de sus mayores héroes. Las marcas les recuerdan la deuda en gloria que deben pagar para entrar en el Valhalla. Morir en combate es una cosa, pero morir... Tengo que terminar el saqueo. Hace falta ser un demente para comer, beber y gozar mientras tus guerreros luchan, sufren y mueren en tu propia puerta. Ragnar era un lobo de esa clase. ¡Uníos a los hijos de Tyr! ¡No tenéis que morir! ¡Suscríbete! ¡Tendremos suficiente! ¡Ragnar es muy generoso! ¡No pasará hambre! ¡Oh! ¡No la pena iría! ¡No la pena iría! ¡No luchar casi para ser gleichzeitig! ¡Donk! 1 ¡No! 사� Gavin! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡E reports! ¡Tien! ¡Contarad los pasos! ¡Sí! ¡Ahora es nuestra! ¡Protegedla! ¡Lo protegeremos! ¡Ragnar está en la cima de la colina! Vine a por algo más que la comida. Vine a por Ragnar. ¿Quién es...? ¿Qué está pasando aquí? Tú... lucha contra mí. ¡No seáis tímidos! Por esto, había venido... ¡Hijos de Tyr! ¡No seáis! ¡No seáis, kuripita! ¡Somos hijos de D.I.R.! ¡No estoy there! ¡Viva, escuripita! ¡Pobre mojigato! ¡Suscríbete! No podía dejar que Ragnar escapara. ¡Por qué no te mueres! ¡Voy a atraparte! ¡Atenas en ti! ¡Azaré tus huesos! ¡Azaré tus huesos! ¡Azaré tus huesos! ¡Azaré tus huesos! ¡Lo que has hecho está mal! ¿Te das festines mientras tu gente pasa hambre? ¡Tú y tus guerreros aprenderéis a vivir como el resto! ¡Azaré tus huesos! ¡Azaré tus huesos! ¿Ahora estás al mando? ¡Unidos! ¡Estamos con vosotros! No eran muchos, pero por algo se empezaba. ¡Azaré tus huesos! Los hijos de Tyr crecieron. Al poco. Al poco, mucho antes de lo que yo anticipaba, solo quedaban dos cabecillas en Balkenheim. El invasor y una asesina llamada Sip. Con muchos líderes de los hijos de Tyr capturados, el conflicto era inevitable. ¡Azaré tus huesos! Obra de sí. Es una barbaridad. Te he visto arrancar cabelleras. Es distinto. Entonces, esperaremos a tu señal. Hace un milenio, Balkenheim acogía el gran imperio nórdico. La tierra lo engulló al completo. Cuando llueve, ese pasado se va revelando. Me pregunto qué más acechará bajo la tierra. El clan de los Zarpas aplastó toda resistencia. Forzaron al resto de clanes a servirlos. Su líder, sí, fue implacable en su ansia de poder. Me gustaba. Construimos estructuras sobre los santuarios de nuestros ancestros. Pero nunca igualaron la gloria de nuestro pasado. Eran grandiosos. Teníamos mucho que aprender de ellos. ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Hijos de Tyr prisioneros! ¡Iba a liberarlos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tenemos suerte! ¡Viene el enemigo! ¡Vikingos enjaulados! ¡Inaceptable! ¡Siv! ¡Invasor! Venía de largo. ¡Sé que eres tú! Supongo que esa era la señal. Los vikingos veneran a dioses de la madera, las tormentas y la roca. Los dioses de los samuráis son del fuego, el viento y la razón. Los de los caballeros, del hierro, el acero y el oro. Y el poder. Ahí coincidimos. ¡Romped sus huesos! Ahí, sí que empezó el combate. ¡Encuéntralo! Ojalá, hijos de T Kann flip. ¡Encuéntralo! ¡Sompeen de deck! ¡Retirada! ¡Tenemos que retirar! ¡Vamos por los hijos de ti! ¡Invasor! 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 ¿Qué es lo que haces con los hijos de Tyr? Hablas demasiado. Sí, tenía más, pero los hijos de Tyr me tornen a mí. ¿Crees que eres mejor que yo? ¡Arriba, escuripeta! ¡Invasor! ¡Invasor! ¡Jamás me derrotarás! ¡Invasor! ¡Invasor! La vieja sangre agita a nuestra gente. Volvíamos a estar unidos. Era hora de liberar al resto de hijos de Tyr Estigander ¿Por qué tardabas tanto? ¿Buscabas algún vikingo al que fastidiar? Gracias, guerrero No me decepciones, Charles Me gustas Ya era hora de recuperar nuestro derecho natural No me decepciones, no me decepciones No me decepciones, no me decepciones No me decepciones, no me decepciones